No te alarmes, pido mil disculpas Yo te explico si me escuchas Esta loca intervención Es que tengo un corazón desconsolado Que me pide a cada rato El sonido de tu voz Queriendote hablar por el teléfono Tan solo expresar Así de corazón abierto Vuelve, te extraño y me duele No pasa ni un minuto Sin que en ti no piense Mi mundo se detiene Vida vuelve Aquí ya no hay nada Tan solo quedan ganas de volver a verte Te extraño como siempre Mi vida vuelve Sé que piensas que ya no hay remedio Que no queda nada bello De lo que éramos tú y yo Pero te propongo en vez de separarnos De rodillas entregarnos Abracemos el perdón No digas que no No abrigues el rencor Si escuchas amor Recuerda Siempre aquí te espero Te ruego vuelve Te extraño y me duele No pasa ni un minuto Sin que en ti no piense Mi mundo se detiene Vida vuelve Aquí ya no hay nada Tan solo quedan ganas de volver a verte Te extraño como siempre Vuelve Que sin ti estoy perdido Yo me niego a este castigo De vivir sin tu amor Te extraño como siempre Te extraño y me duele No pasa ni un minuto Sin que en ti no piense Mi mundo se detiene Vida vuelve Aquí ya no hay nada Tan solo quedan ganas de volver a verte Te extraño como siempre Te extraño como siempre Vida vuelve Mi vida vuelve Aquí ya no hay nada Tan solo quedan ganas de volver a verte Te extraño como siempre Mi vida vuelve Mi vida vuelve Te extraño como siempre Alain?